YesHeIs.com reúne videos con mensajes e historias impactantes de la vida real, que son una gran oportunidad para ayudar a los demás y compartir la vida en Jesús. YesHeIs ofrece el mejor contenido de video disponible en Internet. Lo único que debemos hacer es estar dispuestos a expresar nuestra fe. Cuanto más gente se alcance online usando intereses y necesidades comunes, más y más personas serán tocadas por el mensaje de Jesús a través de contenido real y de confianza. Todos podemos ser misioneros cibernéticos. Ahora podemos tener el mundo en la palma de la mano. Nunca había sido tan fácil compartir a Jesús. Vamos a aprovechar esta oportunidad, aceptar nuestro llamado y acercar a la gente a Jesús. YesHeIs.com, la forma natural de compartir a Jesús.